Estoy con Marco Zunino. Marco. Hola Marco. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a Sábados con Andrés. Quería contarle... No, por favor. Quería contarle al país entero que Marco Zunino me escribió cuando estábamos en diciembre, ya habíamos salido de vacaciones, bueno, vacaciones un par de semanas, y volví a contactarme por tu preocupación de un caso social, la cual te felicito, Marco. No, 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 te felicito, te agradezco a ti por tu generosidad, porque todos sabemos cómo funciona la televisión y no siempre conseguimos esta capacidad de ayudar y Andrés, te lo agradezco de todo corazón, porque es más, lo hablamos en ese tiempo y te has acordado y además ha pasado el COVID, y esta persona que estás ayudando ha pasado por momentos difíciles por el COVID, porque logramos movernos mucho, pero todo se paralizó de nuevo y la preocupación es constante con el estar y cuando recibí tu mensaje, la verdad, me dio mucha alegría y te lo agradezco infinitamente, en serio, gracias por tu generosidad. Marco, tú sabes que es de tu casa, te lo he dicho cuando has estado en el programa, pero más allá de Marco Zunino, te felicito por preocuparte por este caso. Marco Zunido está apoyando la campaña para ayudar a Eder Campos, un joven de 26 años que padece de fibrosis pulmonar desde los 20 años, imagínese, Eder depende del oxígeno 24 horas del día, Eder, imagínese, oye, el Eder depende de oxígeno 24 horas del día cuando no hay oxígeno ahora, imagínate Marco. No, imagínate Andrés, ahora con todo esto, si ya su situación era complicada antes, imagínate ahora, imagínate ahora cómo es con el tema del oxígeno, y antes él por lo menos podía salir y vendía chifles, cosas en la calle para poder mantenerse, y ahora no puede, porque como comprenderás, en su caso contagiarse de COVID no es una opción, no sería una sentencia quizás de muerte, entonces es un tema muy delicado, es preocupante y es frustrante, no, frustrante, sobre todo ahora que hemos visto cómo funcionan las cosas en el país a nivel médico, es frustrante, entonces para como con él, que tiene un caso tan tan especial y necesita tanta ayuda, además Andrés, una cosa que tengo que contar yo de él es que una de las razones por las que también me interesé por este caso es por la resiliencia de este chico, la lucha que tiene, es impresionante, y creo que al final de cuentas él ha venido a ayudarnos más a nosotros y a darnos una enseñanza de vida, totalmente, más que nosotros hacer algo por él. Oye Marcos, acabas de decir, y esto te lo aplaudo Marcos Zunino muchísimo, acabas de decir una palabra, él antes vendía caramelos, y la pregunta es cómo vive, ¿no? ¿De dónde come, no? ¿De dónde come, no? Exacto, entonces, yo sé de gente que ha estado haciendo ganaciones chicas como para poder llegar a él, porque él pone cosas en sus redes, pueden decirlo, por favor, yo cada vez que veo que pone algo en redes, me trata de comunicar con él, a veces mucha gente no quiere llevarse de crédito, entonces lo hacen de forma anónima, pero sí es preocupante, ¿no? Y ahora, sobre todo en este momento, Andrés, como dices tú, que estamos todos como que muy tensos con este tema, muy preocupados con este tema, nada, volteas a ver a Eder, y llega un punto en que dices, ¿cómo, disculpen la palabra, cómo demonios hacen? ¿Puedes quedarte ahí? Quédate ahí dos segunditos, quiero ver el video de Eder, quédate para verlo juntos, adelante, Tey. Hola, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Les mando un abrazo muy fuerte, gracias a Dios, estoy estable, estoy a la espera de mi trasplante, yo sé que pronto va a llegar, yo lo sé, yo lo siento, porque Dios es muy grande, a la vez quiero agradecerles a todos ustedes, por todas sus muestras de cariño, sus mensajes, sus ayudas, esta vida siempre hay que luchar, hay que seguir adelante, en las buenas, en los malos momentos, y siempre hay que aprender de ellos, quiero contarles que ha llegado un nuevo lote de chifles, les quiero mostrar, aquí están, los chifles de sabores, están acá, y los chifles clásicos, tengo un nuevo lote de chifles, estaré a la espera de sus pedidos, son fresquitos, 100% piuranos, como lo digo en mis historias, y nada, quiero agradecerles, de todo corazón, toda la ayuda que recibo de parte de ustedes, y por favor, de todo corazón les pido, compartan mi historia, compartan este video, para así poder llegar a más personas, y poder recibir, recibir, cada día, pedidos, y de alguna manera, me puedan ayudar, porque de esto vivo, de mis ventas, de lo que yo, puedo hacer, que gracias a Dios, Dios me da, vida, me da salud, para seguir adelante. me mataste Marco, me mataste, me mataste, me mataste, créemelo, que me mataste, gracias, gracias, wow, tiempo que no me quiebro, es que, qué pasa, lo mismo que pasa a mí, a veces, nos miramos a nosotros mismos, y decimos, puta, perdón la palabra, y nos quejamos, y nos quejamos, a veces, no nos damos cuenta, que lo afortunados que somos, si que tenemos, salud, comida, y un baño, caliente, en las noches, no sabemos lo afortunados que somos, y hay gente que no tiene ni eso, oye Marcos, el día sábado, te he dicho Marcos, me he hecho recordar, a Jan Marcos, cuando dice Jan Marcos, este, Marco, el sábado, ya, este, voy a ir a comprar chifles, ok, este, oye Eder, escúchame, ojalá que estés mirando el programa, estás mirando, Eder, este ángel, que es Marcos Zunino, porque, no, el ángel, el artífice es Celia, porque yo no sabía de tu caso, porque, créeme que no veo, no veo redes, maneja las redes, en mi PR, porque, porque no sé manejar redes, no es mi época, este, y Marcos fue quien me dio todos tus datos, y le dije, Marcos, te prometo, que cuando vuelva al programa, que es, ha sido el sábado pasado, vemos el caso de Eder, entonces, él es tu ángel, y, y, y a través de mi persona, yo, bueno, eh, que, que te explico, el sábado estamos conectados, Marco, y este, voy a comprar chifles, en vivo, ya, buenísimo, ok, estás ahí conectado el sábado también, ya, de todas maneras, es mi cumpleaños, ah, y sabes, y sabes cuál es mi regalo, cuál, Eder, Yo también estoy así Ese era Ese era mi cumpleaños Ese era mi regalo Es lo que tenemos que hacer No podemos ser indiferentes de ninguna manera Después te voy a contar Que era Que era lo preparado De cumpleaños que tenía Y decía ¿Por qué se cayó esto tan grande? Y ahora entiendo Perfectamente lo que quería Dios Utilizarte a ti Para utilizarme a mí Para llegar a Eder Y ese es el regalo de cumpleaños Esa es mi fiesta central en vivo Y así va a ser Un beso grande Hasta el próximo sábado Nos vemos Gracias Uff